Música Hola amigos, bienvenidos al canal, buenos días, Francisco. Buenos días, Manoli. Esta semana vamos a hacer una receta que la podemos dejar preparada de un día para otro, un lomo cocido con leche, que es la leche blanda la carne, queda muy tiernecito, muy bueno, para mayores, niños, y para invitados, y para Isabel y la carne también. ¿Cómo estamos de ánimos? Bueno, vamos tirando. ¿Sí? ¿Qué tiras? La mascarilla cuando está mucho grande. No, es que si tú lo tiras yo lo voy a buscar, vale. La mascarilla estiro. Vamos a ver los ingredientes. Vamos. Bueno, pues aquí tenemos los ingredientes, pocos. Esto tiene unas tres Bs, bueno, bonito y barato. El lomo, que nosotros hemos cogido medio kilo de lomo, aceite, sal, pimienta en grano, la leche y dos dientes de ajo. Es todo. Vamos a empezar. Música Lo que vamos a hacer en la olla express, que es bastante más rápida, será un cuarto de hora o así. Ponemos aceite. Salamos el trozo del lomo. Esta sal es de sal, baja en sodio, sal a poco, se ha caído un poco, pero es baja en sodio. Y ahora le doramos. Vamos a quitar el lomo. Ahora vamos a laminar los ajos y los vamos a echar a la grazuela. Vamos a echarlo. Y vamos a echarle este, que le falta un dedito para cubrir el lomo. Bueno, pues esta cantidad. Ahora tapamos la olla y lo dejaremos un cuarto de hora. A fuego medio. Bueno, ya pasa el cuarto de hora. Vamos a sacar el lomo. Y ahora lo dejaremos enfriar para encortarlo. Y vamos a dejar reducir un poquito la salsa. Lo pondremos a fuego bajo y lo dejaremos reducir. Bueno, lo hemos dejado enfriar y ahora vamos a cortarlo. Esto se corta mejor frío, ¿eh? Ha de una olorcita esto, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, Carmen, mira. Carmen, este que corta, tu hermana, es para ti. Este, este, te lo guardo. Va, va. Bueno, hemos cortado el lomo y hemos colado la salsa un poquito porque estaban los granos de pimienta para no... Y ahora vamos a echarlo por aquí encima del lomito. Esto, si la salsa os gusta más espesa, le podéis echar un poquito de maizena. Es espesa. Fácil de tiempo, ¿eh? Solo haces en nada, ¿eh? Sí, sí. Y esto lo podéis hacer de un día para otro, ¿eh? Lo decimos que lo hemos probado, que está súper tierno. Súper tierno y sabrosito porque como lleva el ajo... Hoy que hay que ganar tiempo, ¿eh? Porque... ¿Qué vas a hacer hoy? ¿Tienes planes? No, 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 para cocinar. Digo, va, a cocinar y a comer, tú. Y a salir por piernas. Bueno, ahora no se puede salir mucho, ¿eh? ¿Eh? No puede salir mucho que estamos medio confinados. Ya, ya. Por eso acordamos ahora, porque nos pasamos el día comiendo en casa. Claro. Bueno, esto tiene el lomo, no tiene casi grasa, ¿eh? Vaya, casi no que no tiene. Bueno, pues aquí tenéis el platito terminado. Muy bonito, muy bien. Espero que la hagáis, que os guste y... Bueno, amigos, ya tenemos otra receta más. Os esperamos la semana que viene. Gracias por ver el vídeo. Acordaros de darle al dedito arriba, de suscribiros. Aquí tenéis el lomo con leche. Y tener paciencia, un poco de paciencia con los anuncios que nos pone el YouTube, ¿eh? Digo, además una cosa, recordar que en todos los vídeos ponemos las... Propiedades. De la comida principal que hagamos en cada plato. En este caso sería el lomo, ¿no? Venga, es muy bien, Francisco. ¿Sí? He dicho, ¿eh? Sí, sí, lo has dicho muy bien. ¿Sí? ¿Te gusta? Vale. Pues que le den al dedito, que has dicho, que le den al dedito, que se suscriban, ¿no? Que le den al me gusta. Que lo compartan con sus amigas o amigos, ¿no? Sí, con el vecino, con la profesora. Con la vecina, sí. Con el entrenador. Vale. Con el equipo de fútbol, que seáis. Con el veterano, con el pescatero. Sí, 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 sí. Y con el butanero. Venga, bueno, el que está muy de guasa, ¿vale? Venga, hasta pronto. Venga, bueno, el que está muy de guasa.